El Enzim Golf vuelve a acoger el Campeonato Abierto de Madrid de Golf Adaptado, la prueba cumbre del calendario de esta modalidad, que además, al ser abierto, recibe a jugadores llegados de todo el territorio nacional. Serán dos vueltas, 36 hoyos y esta es ya la octava edición. Efectivamente, vamos por la octava edición, después de empezar con una prácticamente utópica prueba en el RACE, y ahora mismo estamos ya con la octava edición, como hemos dicho, y un fil de jugadores espectacular. Bueno, y de retorno al Enzim, que es un campo que no deja indiferente a nadie. Efectivamente, volvemos al Enzim, que siempre nos ha cogido con los brazos abiertos, y nada, con los bánkers preparados para esperar a las bolas de los jugadores y los grines inhumanos que tiene este campo, que harán disfrutar seguramente a todos los participantes. Sin duda, oye, ¿qué novedades hay este año? Pues este año, como novedad fundamental, bueno, aparte del fil de jugadores, que tenemos 55, que es récord en cualquier prueba de golf adaptado, tenemos la presencia de varios colaboradores que han aportado sus productos para que este juego, este torneo, sea lo más divertido posible y haya premios para todos. Bueno, además de los jugadores con las discapacidades que todos estamos acostumbrados a ver, este año también incorporamos sensoriales, ¿no? Hay invidentes. Sí, este año tenemos dos invidentes totales y tres o cuatro invidentes parciales, o sea que vamos abriendo el abanico de las discapacidades que puedes encontrarte jugando al golf. Vamos a encontrarlos por ahí en el campo, los veremos a lo largo del reportaje, que van acompañados de un guía, que es el que les ayuda a golpear la bola. Exactamente, tienen que ir acompañados de un guía, porque ellos no ven los invidentes totales, al no ver absolutamente nada, tienen que colocarle a la bola y decirle más o menos los metros que tienen para poder seleccionar el palo conveniente. Pablo, te vemos con un Crespón negro. Este torneo además tiene también un componente sentimental, porque hay un homenaje importante a compañeros que ya no están. Sí, desafortunadamente nos vemos en esta situación, que hace unos meses nos dejó nuestro amigo Jorge Saavedra, uno de los pioneros en el Golfo Adaptado, y vamos a tener un recuerdo entregándole una placa a su viuda. Y aparte, el Crespón negro es porque hace una semana y media también nos dejó otro compañero, que fue Juan Badía, y queremos recordarle, igual que recordamos a Carlos Gancedo, que ya hace dos años que nos dejó. Bueno, hoy no te toca jugar, tienes que estar al cargo de la organización, pero me imagino que tienes más o menos un favorito en la cabeza. Hombre, favoritos, sabemos que Juan Postigo le está jugando muy bien, va a ser muy difícil que le ganen, que le gane algún jugador, entonces Juan Postigo se postula como el revalidador de título. Y en lo que se refiere al Campeonato de Madrid, yo creo que va a ser una lucha muy cerrada entre el actual campeón, que es el Curro Centeno, y nuestro buen amigo y con cariño, que le llamamos la joven promesa, Felipe Herrán. Tocaba pues conocer la opinión del vigente campeón, Francisco Centeno, que como decía Pablo Cabanillas, este año va a encontrar una seria competencia. Sí, claro, el campeón, el de fuera de Madrid, Juan Postigo, la verdad es que jugando siempre muy bien, y es un rival bastante complicado y divertido de jugar contra él. Y sí, la verdad es que ya es una prueba clásica, creo que este año 55 jugadores de todas partes, la verdad es que muy bien organizado como siempre, y con muchísimas ganas. El madrileño compartió jornada con el cántabro Juan Postigo, que se mostró intratable jugando su primer recorrido en 69 golpes, dejando a Centeno en segunda posición, y a Felipe Herrán en tercera. En cuanto a la segunda categoría, fue José Martínez quien tomó la delantera del torneo, con una cómoda ventaja sobre José Luis Ortega. Por último, la igualdad se hizo presente en la tercera categoría, donde Carlos Cofrades y José Manuel Eras colideran la clasificación, seguidos por el andaluz Antonio Morales y el también madrileño José Manuel García. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.